En esta ocasión vamos a analizar esta vivienda, una vivienda ubicada en Managua, la cual tiene vecinos al lado este y vecinos al lado oeste, el norte está atrás y el sur está en la parte frontal. Estamos obviamente en un programa de diseño, ustedes si lo hacen a mano será un poco diferente la demostración, pero no cambia la radiación del sol. Entonces si yo vengo y activo las sombras, me voy a dar cuenta que por ejemplo en la temporada de noviembre, ahorita estoy en noviembre, en la temporada de noviembre la fachada sur, como la que se observa ahorita, la fachada sur recibe toda esta iluminación. Entonces la iluminación la recibe directamente toda esta fachada, toda la fachada sur, hay una zona pública, acá abajo hay una sala, un área abierta que funciona también como garaje cuando se va a meter el vehículo y esta zona superior es un dormitorio privado. Entonces, ¿qué tenemos acá? Que el dormitorio privado ya desde las 9 de la mañana ya recibe radiación directa, igual la sala. Si el objetivo de la sala es recibir visitas durante el día, si se manejan ahí los dueños de la vivienda, entonces tendríamos que buscar cómo en esta zona ubicar elementos de protección solar, que es la zona de visitas durante el día. Igual si fuera un domingo o un sábado, pues aquí vas a recibir tu visita, entonces no es muy confortable estarlas recibiendo con el sol directo, ¿verdad? En el rostro. La ventaja, ¿verdad? La ventaja, ¿verdad? Hacer viviendas con vecinos es que no tienes radiación del sol en el este ni en el oeste porque el reglamento, ¿verdad? Te dice que no puedes dejar ventanas viendo al vecino ni puedes dejar ventanas viendo hacia el otro. Entonces, tiene que ser o hacia el sur, ¿verdad? En este caso, que no hay vecino, o hacia el norte, ¿verdad? Se pudo dejar acá alguna ventanita en el dormitorio posterior, pero acá pues no recibe mucho sol directo porque está orientado al norte. Entonces, ustedes van a tener que analizar en sus diseños cómo el sol impacta directamente en la área y cómo podemos solucionar áreas para que no brinde, ¿verdad? Tanto sol. Por ejemplo, en esta zona es un dormitorio, todo esto es un dormitorio, pero acá está un área de estudio, o sea que nos vamos a encontrar una mesita, nos vamos a encontrar áreas, ¿verdad? Para poder hacer tareas y trabajos durante el día o la tarde. Entonces, durante el día, durante el día aquí vamos a tener esa influencia de sol. Entonces, aquí es recomendable hacer un elemento de protección solar en toda esta zona. De igual manera, en toda esta zona, para que en la nochecer que venga, ¿verdad? El jovencito, o en la tarde que venga el jovencito a trabajar, o la jovencita, tenga suficiente, ¿verdad? Protección de sombra y que no reciba la iluminación directa. Ahora, toda esta pared recibe calor. Entonces, ese calor que recibe la pared lo va a transportar al interior de la vivienda. Tenemos que tomar en cuenta entonces que si queremos proteger solo del sol, cubrimos nuestras ventanas con elementos de protección solar. Pero si queremos cubrir de la termicidad, del calor, todo el dormitorio, tenemos que poner una pantalla de protección solar. No solo el elemento, sino una pantalla en la fachada. En la parte superior y en la parte inferior, tendríamos que buscar un elemento que solucione, ¿verdad? Esta irradiación. Y no puede ser en toda la pantalla porque ya dijimos, ¿verdad? En toda la fachada porque aquí entra un vehículo, ¿verdad? Durante la noche. Entonces, es importante ver entonces qué vamos a utilizar de protección solar. Son las soluciones que vamos a ver, ¿verdad? A continuación. Son las soluciones que vamos a utilizar de protección solar. Son las soluciones que vamos a utilizar de protección solar. Son las soluciones que vamos a utilizar de protección solar.